Hola, este es un tutorial para subir un videojuego dentro de la plataforma de Itch. Como ustedes ya saben, Itch es la plataforma que estamos utilizando para la gestión de nuestro Jam, de nuestro hackathon. Cuando ya se loguean dentro de la plataforma, verán que su nombre de usuario está en la parte superior derecha. Dentro de la hoja, dentro de la página donde está la explicación de qué trata el Game Jam, encontraremos una parte que dice, que está marcando el tiempo en el que finalizará el reto. Vamos a hacer clic en el botón que dice Submit Your Project y nos va a aparecer una nueva ventana. En esta ventana es donde vamos a subir nuestro juego. Vamos a colocar el nombre de nuestro equipo, vamos a escribir por ejemplo el equipo 1, vamos a colocar la ciudad desde donde estamos reunidos, donde nuestro equipo está reunido, el nombre de los participantes del equipo es muy importante para dar los créditos a cada una de las personas que ha participado dentro de él. Entonces participante 1, participante 2, 2, etc. Y una breve descripción del videojuego, algo que nos indique rápidamente de qué trata el videojuego. Este juego trata de mejorar el planeta. Ustedes pueden tener ya una pequeña descripción mucho más concisa. Y lo que hacen es finalmente decir Create New Project y suben el videojuego. Ok. Cuando vayan a subir el videojuego no se olviden de colocar el título, de colocar una URL, de una dirección. Esto ya les aparece automáticamente. Entonces ustedes colocan un nombre para identificar a su videojuego dentro de la propia plataforma. Podría ser como Mi Juego, ¿verdad? Colocan una descripción, una corta descripción. Esto es una simple frasecita, chiquitita. Escriben cuál es la clasificación del juego. Cómo lo están subiendo. Un juego, un juego de ACES. Lo que estamos haciendo es un juego. Entonces lo colocamos acá. ¿Qué tipo de proyecto es? Es un descargable, es un HTML. Nosotros estamos promoviendo el desarrollo de juegos en HTML. No puede ser por ese lado. El estatus del desarrollo. En desarrollo, obviamente, porque es un prototipo. Y finalmente le colocamos a No Payments. Para hacerlo de la manera más rápida. Y subimos desde una carpeta de Dropbox o desde los archivos normales de la computadora. El videojuego que pese menos de un giga. Y finalmente le damos algunos detalles. Podemos colocar qué tipo de género es. Completamos todo el formulario que se nos va a continuación. Y finalmente damos un Save and View Page. Ah, previamente, no hay que olvidarse. Colocar una imagen. Una imagen de cobertor. Y algunos screenshots del propio videojuego. Si quisieran, también podrían colocar un video del gameplay. En esta parte, que lo suben en YouTube. Y eso ya sería todo. Para terminar, colocan acá el guardar. Y el juego ya estaría prácticamente listo para ser enviado. Ya con el juego subido. Cuando ya el juego ha subido. Van a volver a la página anterior. Y van a seleccionar cuál es el videojuego para la aplicación. Entonces, ya cuando terminan de hacer esto. Lo que va a pasar es que. En la página de Summer Your Project. Nuevamente, en la parte donde dice Existen Games. Aparecerá el nombre de su juego. Terminan de llenar esos pequeños campos, como lo dijimos. Y finalmente, Summit. Enviarán. Y ya el juego estará dentro de la propia plataforma. Eso es todo. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.